Aunque no quieras Decir que me quieres Tus ojos me dicen Con tus miradas intensas Que de mi tu no te apartas Tu eres toda para mi Aunque no quieras Aunque no quieras Creerme sincero Te juro que en mi ya No queda otra alegría Que pensar que tu me quieres Yo soy solo para ti Música Quiera no quiera Yo soy solo para ti Yo soy solito para ti Tu eres todita para mi mami Quiera no quiera Yo soy solo para ti Con tus miradas intensas Decir que me quieres Que vas Quiera no quiera Yo soy solo para ti Para ti todo Para mi todito Tu eres tu eres Quiera no quiera Yo soy solo para ti Y ya que bueno es querer Cuando están queriendo a uno mami Quiera no quiera Yo soy solo para ti Eh, se acabó El amor que me tenía Tu eres El amor que me tenía Quiera no quiera Yo soy solo para ti Si me quieres Te quiero Si me adoras Te adoro Mami Quiera no quiera Yo soy solo para ti Tu tienes que amarme Toda la vida Yo te amaré También a ti Oye Quiera no quiera Yo soy solo para ti Con tus miradas intensas Decir que me quieres Que va Que va Que va Que va Quiera no quiera Yo soy solo para ti Mi querida Quiera no quiera Quiera no quiera Quiera no quiera